A lo largo de la historia de la aviación, se han creado muchas máquinas increíbles que a veces sorprenden por su aspecto y sus características técnicas. En este episodio, intentaremos sorprenderlos y si están preparados, abróchense los cinturones que vamos a despegar. Avión embarazado En los años 60, muchas empresas han intentado crear un avión único y radicalmente diferente de cualquier otro modelo disponible en el mercado. Así que en 1965, unos estadounidenses crearon su primer avión, el Aero Super Guppy. El cuerpo del avión se ha inspirado en el de un pequeño pez que los jóvenes aficionados a los acuarios tienen en casa. Esta aeronave se utilizaba para transportar pequeñas cargas, pero solo un par de meses después apareció un segundo modelo. Los diseñadores le pusieron el nombre de Embarazado como una broma, ya que el peso del avión aumentó junto con su carga útil. Uncle Super Guppy cumple este año 56 años. Sigue utilizándose en algunos países. Uno de estos ejemplares está actualmente en servicio en la NASA, proporcionando una entrega rápida a los ocho polígonos federales de Estados Unidos. El avión de mayor envergadura del mundo No hace mucho, el avión experimental Strattel Launch modelo 351, construido por Strattel Launch Systems. Realizó su primer vuelo en Estados Unidos. El Strattel Launch es considerado el avión más grande del mundo en términos de sus características de masa y dimensiones. El peso de la aeronave es de 226 toneladas y su envergadura es de 117 metros. Recordemos que antes el avión de transporte ucraniano AN-225 Miria poseía este título. El Strattel Launch se basa en el diseño de un monoplano de doble fuselaje, y consiste esencialmente en que están conectados por una sola ala gigante, que es atípico para la industria aeronáutica mundial. Los fuselajes son de plástico reforzado con fibra de carbón y miden 72 metros de largo cada uno, y el espacio entre ellos se llenará con un propulsor multietapa para lanzar un cohete de transporte. El Strattel Launch tiene 28 ruedas en el tren de aterrizaje y seis motores PW4056, que se instalan en los aviones de pasajeros Boeing 747. El Strattel Launch está diseñado para ascender hasta una altitud de 9.000 metros, que se considera óptima para separar cargas útiles externas de hasta 250 toneladas. El cohete de transporte está propulsado por un motor a reacción que lleva satélites a la órbita terrestre. Y también se planea usarlo como portador de vehículos hipersónicos atmosféricos y suborbitales. ¿Qué pasaría si se combina un avión con un helicóptero? Muchos pueden decir, ya lo hemos visto. El Bell B-22 Osprey estadounidense es un convertiplano militar que combina algunas de las ventajas de un avión y un helicóptero. Pero poca gente sabe que hace más de 60 años, la conocida compañía Boeing ha lanzado una aeronave única llamada Vertel VZ-2. Esta maravilla de la ingeniería era un híbrido de las dos aeronaves más populares. Mediante unas sencillas modificaciones, las alas de la aeronave se giran a 90 grados, convirtiéndola plenamente en un helicóptero, con todos los efectos que conlleva a realizar un despegue vertical. Este proyecto era tan avanzado y original a su manera que los científicos de la NASA lo patentaron inmediatamente, hicieron un par de modificaciones propias y pusieron al aparato al servicio de la industria espacial a perpetuidad. Beluga Probablemente el avión más adorable del mundo, si así se le puede llamar, es el Airbus A310 Beluga. Este gigante está diseñado para transportar piezas particularmente pesadas de los aviones entre las fábricas. Por ejemplo, varios belugas vuelan entre Toulouse y Hamburgo, así como de paso a España y Gran Bretaña. El avión recibió su nombre por su parecido con la ballena blanca del norte. El A310 ha heredado la extraña forma de su antecesor y en su enorme cabeza se encuentra el centro de control del avión. Inmediatamente después de entrar en producción en la fábrica, a mediados de los años 80. Este gigante, cuya capacidad de carga alcanza las 46 toneladas, se cubrió de diversos memes. Aparecieron imágenes de Beluga con la cara de una ballena real y también modelos en 3D con enormes ojos azules a los lados de su fuselaje blanco como la nieve. Vehículo aéreo no tripulado A 2.300 metros de altura Esta fue la altitud que alcanzó el primer vuelo del singular avión no tripulado de Boeing, el X-48. Esta aeronave fue reconocida como el mejor invento del 2007, por lo que tuvo mucha notoriedad en los medios de comunicación mundiales. Fue desarrollado conjuntamente con la NASA y se diseñó con dos fines. El primero era estudiar el comportamiento del avión a una altitud óptima para el combate aéreo. El segundo, transportar armas y municiones a las bases militares a gran velocidad en caso de un posible conflicto militar. La velocidad de crucero del X-48 era de 200 kilómetros por hora. Se produjeron un total de dos unidades de producción y tras las pruebas se entregaron al ejército de Estados Unidos. Ahora estos pequeños, cuya envergadura es de poco más de 10 metros, están guardados en un hangar, pero al menor peligro son capaces de mostrar su enorme potencial técnico. El monstruo del mar Caspio. Es un ecranoplano soviético con el temible nombre de monstruo del Caspio. Fue utilizado en su día como un enorme avión barco lanzamisiles. LUN, como se llama este coloso, podía alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros por hora directamente sobre la superficie del agua, lo que le daba una enorme ventaja sobre los barcos enemigos. Esta enorme construcción monobloque era operada por 10 tripulantes a la vez, con 6 contenedores de misiles antibuque Moskit, ubicados en la parte superior del casco en ángulo con el horizonte, con un alcance de hasta 250 kilómetros. Este ecranoplano se consideraba uno de los más grandes del mundo y se le apodaba el asesino de los portaaviones, ya que el LUN era realmente un terror para muchos países del mundo. El último ejemplar operativo fue desmantelado en el 2011 y ahora solo puede verse en el popular juego de computadora World in Conflict. El BBA-14, el anfibio de despegue vertical, fue un avión soviético experimental diseñado por Robert Bartini, un diseñador de aviones soviético de origen italiano. Fue diseñado para poder despegar y aterrizar tanto como un avión convencional como un avión de despegue y aterrizaje vertical. Para ello, el diseño del avión se hizo con aliaciones de aluminio con un revestimiento anticorrosivo de acero de cadmio. El BBA-14 estaba hecho para dos fines, el rescate y antisupermarino, para combatir contra los supermarinos nucleares. Se suponía que la aeronave podía funcionar tanto como un avión convencional como una variante de despegue vertical. En la variante de rescate, el avión contaba con un equipo de rescate por radio, mientras que la variante antisupermarino utilizaba un sistema de búsqueda y localización, para poner en la mira a los supermarinos al determinar las coordenadas para el uso de las armas. Para la detección de supermarinos se utilizaban 144 boyas hidroacústicas y un aeromagnetómetro de búsqueda. En cuanto al armamento, el compartimiento debía contener bombas aéreas, minas y torpedos con un peso de hasta 3.000 kilogramos. Y para la defensa en la ruta de patrullaje se instaló un complejo defensivo que proporcionaba interferencia activa y pasiva. El 4 de septiembre de 1972, el enorme VVA-14 realizó su primer vuelo con éxito. Pero hubo un problema con la instalación de los motores de elevación del prototipo para el despegue vertical. Los existentes en ese momento no eran adecuados y los diseñadores tuvieron que desarrollar otros nuevos. Mientras se desarrollaban los nuevos motores, Bartini murió y nadie pudo terminar el proyecto. Una aeronave espacial Burt Rutan es un talentoso inventor de cuyo trabajo se burlaron en su día nada menos que los incrédulos. Ahora es millonario, y su aeronave futurista Spaceship One le ha reportado muchas ganancias. Tras ganar un concurso para construir un prototipo funcional de una aeronave para volar al espacio, Burt recibió 10 millones de dólares. Con el paso del tiempo, no hubo noticias sobre el desarrollo de un planeador suborbital de primera clase. Y entonces, en el 2003, todo cambió. Todos estaban fascinados cuando se supo que el espacio estaba por fin tan accesible. El Spaceship One está fabricado íntegramente con una aleación de aluminio más ligera. Gracias a su peso tan ligero, a la tecnología más avanzada y a la ayuda de un avión espacial de transporte llamado White Knight, que es capaz de volar a una altura de 100 kilómetros dos veces por semana y llegar al espacio. En comparación, los aviones de pasajeros vuelan 10 veces más bajo. Actualmente ya existe una segunda versión de esta maravilla de la tecnología, pero los precios de estos vuelos son realmente cósmicos. El billete más barato para el Spaceship puede encontrarse ahora por 250 mil dólares. Libélula Hacer aviones con forma de insectos es una idea genial. A finales de los años 70, Idgly Aircraft Limited, se propuso desarrollar una libélula, cuyo nombre en código era EA-7. Lo más destacado de la aeronave es la cabina panorámica, que puede albergar cómodamente a tres personas. Este diseño en la parte delantera proporciona una vista impresionante y la cola cuadrada permite que el avión no sienta casi ninguna turbulencia. La ubicación del motor también es interesante. El motor de 200 caballos de fuerza está en una cápsula especial, por lo que no es de extrañar que no se encuentren hélices en las alas. Gracias a las maravillas de la ingeniería, el avión libélula se hizo increíblemente popular. En siete años se produjeron 21 aparatos voladores que realizaban cómodos vuelos a distancias de hasta 1.050 kilómetros. Frankenstein Al echarle un vistazo al bombardeo estadounidense Northrop XB-35, es imposible entender dónde está su cabina. En su país, se le conocía como el ala volante y por una buena razón. El avión tenía un diseño único, el ala tenía 52 metros de longitud y pesaba 95 toneladas, de las cuales 23 eran bombas aéreas. Este gigante era capaz de destruir una pequeña ciudad por sí solo, pero a finales de los años 50, la empresa que creó el XB-35 tuvo problemas. La empresa aceptó un pedido gubernamental con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero debido a la crisis financiera no pudo entregar todos los aviones a tiempo. Como consecuencia, el contrato se rescindió y solo se entregaron 20 aeronaves terminadas para entrar en servicio, que actualmente están almacenadas en la base militar de Edwards. Por cierto, en el 2022, esta misma empresa presentará el primer bombardero estratégico invisible del mundo, basado en la apariencia del X-35. Un ovni Y por último, un platillo volador, que fue desarrollado por científicos canadienses y estadounidenses durante la Guerra Fría. El diseñador de esta maravilla, el británico Jack Frost, pretendía que el Abrocar, como se llamaba el vehículo, flotara entre 5 y 10 metros sobre el suelo. El armamento era modesto, una sola ametralladora, pero esta apariencia inusual estaba aparentemente destinada a asustar al enemigo. Desafortunadamente, este Jeep volador no cumplió las expectativas. El platillo se elevó hasta una altura de 1,5 metros y luego comenzó a balancearse. Se tardó dos años en finalizar el proyecto, pero no se introdujeron mejoras significativas en el diseño del Abrocar. Ahora este maravilloso ejemplar se encuentra en un museo y es un excelente ejemplo de los extraños e inusuales aviones de aquellos años.